Nos acompaña ahora Juan Miguel Pérez, él es sociólogo, es académico, es investigador, conoce a profundidad de lo que es la conformación social en la República Dominicana, que le hemos invitado para saber qué provoca este auge en la delincuencia, jóvenes, que se creen la película y participan, así como hemos visto en este ataque del Banco Popular, en una acción, yo diría que temeraria, se juega en la vida por algo que realmente uno, pensándolo bien, cree que no vale la pena. Buenos días Juan Miguel. Buenos días, ¿cómo se siente? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿cuál es tu mirada desde la academia a acciones como esta del asalto al Banco Popular? Cuatro jóvenes, el mayor tenía 36 años, un actor, modelo, instructor de tiros, una persona que no, uno lo ve a simple vista y dice, pero ¿y por qué este hombre se metió en eso? Y en el otro extremo, bueno, pasando por dos hermanos de él, un hermano y un primo, y en el otro extremo está un joven que es hermano de otro que el año pasado, uno que se llama Pichón, el Pichón, que lo mataron después de cometer también supuestamente una acción delictiva. Bueno, tú hablabas de una película, habría que ver en el cual ellos son actores, habría que ver quién escribe el guión de esa película. Y ya que estamos en artes visuales, ¿por qué no iniciar con una incursión en las artes literarias? Hay una gran obra de un extraordinario y legendario dramaturgo y poeta alemán, Bertolt Brecht, la ópera de los tres centavos, que es la historia de un anarquista que se dedica a transgredir la ley. Y dentro de la trama de la obra surge esta pregunta que como todo efecto literario, tal vez no se toma literalmente, pero sí hace alusión a un tema que trata de ver la realidad de otra manera. Y esa trama dice, ¿qué es mayor crimen? Atracar un banco o fundarlo. Eso tiene sus pensamientos, por supuesto. Que estremece al menos los cimientos de nuestros automatismos, de cómo pensar los problemas. Porque tal vez nos lleva a repensar, a revisar, si estos elementos más que acciones son reacciones a crímenes anteriores de los cuales esos muchachos han sido víctimas, de los cuales su generación ha sido víctima, de los cuales sus vecinos, sus familiares, como ustedes dicen, hay antecedentes que se plantean de dos formas diferentes en un mismo atraco. Porque hay un grupo que sí tiene vínculos históricos con, porque falleció anteriormente uno de sus hermanos en una situación de violencia, buscado, ultimado por la policía, etcétera, etcétera. Ahí comienza ya la distorsión, pobreza vinculado a la mano dura del Estado, la represiva, la que mata en lugar de proteger. Y cuando digo proteger, no es solamente protegerlo con el debido proceso, entre comillas, de la justicia y las no ejecuciones extrajudiciales que siguen ocurriendo en nuestro país, sino la protección de una infancia, de una adolescencia que pueda encarrilarse por los caminos por donde uno piensa. Y como son niños y adolescentes, la responsabilidad no es de ellos. La responsabilidad es del Estado que dirige una sociedad enferma, o una sociedad que trabaja los temas de acuerdo a si tú lo puedes financiar o no. Esos derechos que son universales, de acuerdo a una constitución por la cual hay todo un ritual que dice que es la carta magna, la carta sagrada, etcétera, etcétera. Pero al final hay que decir que es letra muerta para la inmensa mayoría de dominicanos que lamentablemente no acceden a los derechos que están ahí consagrados. Lo otro es la otra punta, la otra dimensión de esos muchachos que actuaron, que es ese hedonismo, ese elemento, vamos a decirlo así, que aparentemente no tiene una causalidad directa. Es decir, no había tal vez una necesidad material, pero sí hay una necesidad social de vincularse a un mundo que tiene, como le dicen popularmente, el bajo mundo, que tiene sus leyes, sus leyes en lo que hay que demostrar, en lo que hay que exhibir. Sí, por supuesto, porque estamos hablando de juventudes inveteradas, es decir, juventudes que lamentablemente no han gozado de una estructura social a la cual pertenecer, por ejemplo, un club deportivo que te pueda a ti decir, aquí tienes tu uniforme para tu intramuro, para tu campeonato, a una escuela en la cual te hagan parte de ella, que es el otro elemento, que la escuela en este país es una escuela extraordinariamente que le da la espalda a la gente. Edith hablaba de asuntos de violencia y cómo la propia escuela, en lugar de proteger a la niña, lo que hace es que probablemente la va a estigmatizar, ¿no? Y eso mismo sucede con los niños ya entrados en general, es decir, aquí hay una escuela muy anti-estudiante, muy anti-pobreza, muy anti-contexto de vida. Autoritaria. Entiendes, muy autoritaria, muy alejada de la gente al final. Permite, don Miguel, que Kenia te brinde un cafecito que te ha traído ahí, porque yo quiero aprovechar para preguntarte, es que hay uno de los casos en lo que refiere al actor, modelo y tal, que no está en esa situación, ¿qué lleva a una persona así a cometer semejante? Precisamente. Porque es que él como que no... Mira, hay que mostrar, o sea, el mundo social, un gran filósofo, Ludwig Wittgenstein, que hablaba de que el hombre es un animal ceremonial, es decir, un hombre es un ser de ritos, de prácticas litúrgicas, que hay que marcar, que son actos simbólicos que te adjudican calidades sociales ante los otros, así como andar con una pitola es aquí una forma de... aunque no la utilices, es una forma de compensar esa desposesión estructural de importancia social que lamentablemente de la cual ha sido privada una gran parte de la juventud dominicana, porque las leyes, aunque estén ahí en la práctica, no se les reconoce a esos hijos e hijas de nuestros barrios, no se les reconoce la importancia o la calidad ciudadana que le haga gozar de los derechos, y entonces lo privan de ellos y esos muchachos tienen que rehacerse o tratar de rehacer un poco o de compensar con diferentes vías ya no lícitas, lo que es recuperar un poco esa importancia social que lamentablemente se juega en una esquina de un colmado o bien en una banda, que son las pequeñas naciones que le han permitido a esa juventud de integrar, de hacerse alguien, de ser alguien, de estar dentro de pares que puedan por lo menos reconocerle cierta autoridad que es precisamente la que la sociedad le desconoce, y le desconoce de muchas maneras, le desconoce, ya lo he dicho, a través de las faltas de derechos, pero también a través de esa desigualdad social que no habla pero que va lamentablemente haciendo estragos dentro del interior de algo muy importante que trabajamos los sociólogos, que es el inconsciente social, es decir, eso que entra sin que uno se dé cuenta en la cabeza y que muchas veces, la mayoría de veces, sale también sin que uno se dé cuenta, como una reacción, casi como una erupción, ¿no? Como normal. Exacto, porque está contenido ahí, por algún lado tiene que salir, y esa frustración, esa humillación permanente de vivir en un país tan desigual en el que tú tienes al lado una jipeta, una tajoe, una navigator de esta grandota y tú vas en tu motor cuando no a pie y a ti es el que te paran, no a esa jipeta, o sea, tú pasando las mil y una y a ti es el que te paran y a ti es el que te quitan la jipeta. Y al que lleva los kilos, al que lleva los kilos. Y a ti es el que te extorsiona la policía y te quita un dinero que probablemente te hace mucho más falta, por supuesto, que ese que va en una navigator. Todo eso se va acumulando dentro del inconsciente individual y colectivo. Y por supuesto, en algún momento, aquellos que tienen menos paciencia, eso rompe como una erupción de volcán, ¿no? Y aquellos que no tienen los elementos de dónde sostenerse para poder aguantar esa frustración de años, de décadas, a veces de familia, que se incuba y que se va recrudeciendo, pues lamentablemente eso, como la ley en nuestro país castiga más de lo que protege a esas poblaciones, entonces el objetivo es transgredir esa ley de una forma u otra para tratar de romper algo extraordinario, que es la reproducción social. Es decir, este sistema dentro del cual los ciudadanos dominicanos usualmente mueren en el mismo lugar donde nacieron y muchas veces en el mismo lugar donde sus padres nacieron socialmente. Hay un aspecto, Juan Miguel, en todo esto que se repite una y otra vez, y es el de los intercambios de disparos y de cómo reacciona la sociedad ante este tipo de herramientas, digámosle así, que se utiliza para hacer este tipo de ejecuciones. ¿Cómo se explica que una y otra vez, a pesar de que, por ejemplo, en estos momentos nos encontremos en medio de una reforma policial y de que haya sectores que abogen porque se ponga de algún modo un freno a este tema de los intercambios, continuemos todavía con esto saliendo a flote cada vez que hay un tema de esto? Mira, la idea es que volvemos a la matriz del problema social, que en realidad es un problema político, porque lo social es la consecuencia de cómo está estructurada una sociedad, y la estructuración de esta sociedad tiene una naturaleza política. Estamos viviendo en el momento más violento, más fascista, vamos a hablar del extrema derecha en un momento, del neoliberalismo. Esa doctrina creada en los años 70, en los años 80, que entró en operación luego de que todos los vestigios de revolución habían sido eliminados en América Latina y entró el llamado consenso de Washington, en el cual prácticamente todas las economías y todos los sistemas políticos del mundo habían llegado a una especie de fin de la historia, donde ya el capitalismo no tenía que buscar ninguna otra alternativa, porque ya era el último experimento, el más óptimo, aquel que implicaba, exacto, que no había mejoras posibles, pero al final sucedió que en América Latina vino un abril del 84, vino un caracazo y posteriormente vino una serie de olas de reacción de los pueblos ante esas políticas de élite que lamentablemente asumen la democracia para ellos, pero el totalitarismo y el autoritarismo para el resto, que son las mayorías, despojándole del poder de decisión y también de poder disfrutar de las riquezas que todos trabajamos y producimos. Entonces, todos esos elementos se conjugan en una subjetividad neoliberal, una subjetividad neoliberal hecha, decíamos, de frustraciones, de humillaciones, de falta de esperanza, pero también del desacato de la ley por parte de aquellos que están supuestos a aplicar la ley. Y ese debido proceso, que tanto se banderea dentro de lo que son quienes aquí roban 5 mil, 10 mil millones que están en Pulpo, en Calamar, en Medusa, etc., etc., se le niega a los barrios porque los barrios han venido a ser prácticamente territorios sin ley, pero no sin ley porque son los habitantes que no hacen, que no respetan la ley, sino porque el propio Estado, sea por acción o por omisión, es decir, sea porque extorsiona a los ciudadanos, y no solamente a la policía, extorsiona al político que va a venderle como un buen populista, a buscarlo solamente una sola vez cada cuatro años, y no se aparece más que no sea para garantizarle a los suyos de su círculo íntimo ciertos beneficios que deberían ser derechos universales, pero también por el retiro del Estado, de los que son sus funciones fundamentales, no solamente en el plano represivo, sino también en el plano de la protección social, en el plano de una buena educación que garantice una salida laboral luego, que garantice un servicio médico adecuado, que garantice una pensión justa, que garantice una seguridad social en el sentido más amplio, que pueda garantizarle a la gente medios pacíficos por donde construir su dignidad social y humana. Bueno, no quiero que parezca bajo ningún concepto que aquí estamos justificando acciones como la de estos muchachos, estos jóvenes que cometieron un crimen, un grave delito. Juan Miguel desde la óptica sociológica lo ve como un producto social, que siempre se habla de un resultado, como un antisocial, él es el resultado del modelo. Pero la pregunta va, Juan Miguel, ¿qué hacer desde la familia, desde el lugar que uno puede tener en la sociedad, para evitar o para vacunar a nuestros jóvenes, para que no caigan las garras de la delincuencia, aún en medio de este modelo de sociedad, que ya tú bien has descrito, pero que no es la mayoría de la gente que hace eso, la mayoría de la gente trabajadora, incluso gran parte de la familia de estos jóvenes. Esa es una pregunta legítima. Fíjate, a veces los hechos traen informaciones, ¿verdad?, como las que estamos analizando sobre estos dos hechos delictivos, que por supuesto hay que saber cómo el morbo rodea el interés, porque si hubiera un interés permanente en por qué se delinque, en tratar las causas, entonces estuviéramos permanentemente hablando, politizando los temas sociales, que eso sería un ideal. Pero también la reacción a los hechos, trae mucha información, y a veces hasta más interesante información, sobre cómo va una sociedad. Y por supuesto, cuando uno mira, sea el farandulerismo con el cual se mira, este tipo de hechos tan graves, tan graves porque implica todo una lesión social importante, en una gran parte de nuestros jóvenes. Y porque terminó tragedia también, y se pierde vida. Exacto. Y la vida es la que se pierde, no solamente cuando fallece una persona, es también la muerte social, es decir, cuando personas vivas, porque no tienen esperanza, porque no tienen los medios de cómo vivir, se sienten muertos. Fíjate, cuando yo entraba a este canal hoy, y yo le preguntaba al señor de la garita, ¿cómo se siente? Vivo hasta ahora, hasta ahora. Los dichos, aunque son cotidianos, no dejan de decirnos cosas estructurales, cosas más profundas del sentir de la gente. No vivo hasta que Dios quiera. Es decir, nosotros podemos vivir con ciertas garantías que nos patrocinan un futuro más o menos cierto, si nos enfermamos un seguro, si tenemos, y ahí más o menos, exactamente, no caigamos en una de esas enfermedades catastróficas, que ahí sí se nos va todo. En fin, cuando tenemos un trabajo, pues hay una cesantía que nos garantiza unos pequeños meses. La quieren quitar. ¿Verdad? Y la quieren además quitar. Pero, imagínate tú, cuando todo eso no está en la vida, la incertidumbre y la angustia consecuente que va con eso, ¿qué implica para una persona vivir en el día a día? Y toda la vida. Y toda la vida, además. Y probablemente tus hijos y tus padres fueron así. ¿Entiendes? Y ese señor que está trabajando, que probablemente tiene más de 65 años, y si no lo tiene, lo aparenta. Sí. Y eso implica ya un trabajo de vida arduo. ¿No? Imagínense ustedes lo que eso es. O sea, bien estamos nosotros, pocos atracos hay para los niveles de frustración, reitero, que se han añejado como una bodega de vino. ¿Y qué antídoto puede inocular la familia a ese joven que está viendo, que está viendo y viviendo esa realidad? Pero es que esos son los padres también que han vivido ese tema. Correcto, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo romper eso? Tal vez, Germán, yo te podría decir algo, yo te podría decir, bueno, no reaccionando con más violencia, pero tal vez es mucho pedirle. Tal vez nosotros deberíamos ocuparnos de hablar no de las víctimas, sino de los responsables que han hecho de esas familias, de esos contextos, víctimas. Porque te reitero, no todos tenemos los mismos niveles de paciencia. No todos hemos tenido un papá que podía ayudarnos a la tarea para poder hacer los oficios de matemática, de lengua española, porque esos padres no fueron a la escuela o esos padres están trabajando. Entonces, después viene ese niño y va a la escuela y le dicen que él es malo porque él saca mala nota. Y poco a poco va abriéndose el camino hacia la deserción o la exclusión social de esa escuela porque es una escuela muy intelectualista. Es una escuela que lamentablemente no hace acopio de esas carencias o faltas o privaciones que tiene ese muchacho en la escuela y entonces lo saca de la escuela aparentemente por vías personales porque él ya no da para la escuela o la escuela no paga si tiene necesidades económicas como se dice popularmente en el barrio. Y poco a poco se va distribuyendo dos repúblicas, lo hemos dicho. Una república que es aquella que cuenta la historia oficial, la que tienen todos los elementos cada vez menos y la otra la historia de la marginalidad. y esa marginalidad va creciendo además viendo el ejemplo de la ostentación, del exhibicionismo, de la opulencia, es decir, mostrar las riquezas para tratar de compensar un poco. Entonces, cuando tú no tienes riqueza, ¿dónde tú la buscas? No la vas a buscar en una banca o en un delivery que son oficios de trabajo lamentablemente que van a perpetuarse dentro de una miseria, dentro de una marginalidad del muchacho cargando un cambumbo de agua y viendo la casa donde probablemente un mueble, un queso, un jamón, etcétera, vale más de lo que él puede ganar en una semana. Entonces, todos esos elementos se van conjugando dentro de un cóctel explosivo dentro de la sociedad dominicana. Nosotros vemos también cómo cambian las sociedades, no solamente la dominicana y yo sé que Germán abordará, entrará con el tema de la ultraderecha y cómo ganó en Europa y demás, pero no quisiera movernos fuera del país sin antes, brevemente, Juan Miguel, que tú me converses sobre, me ves un análisis sobre lo ocurrido desde las elecciones de este mayo. Vemos, por ejemplo, como algunos partidos políticos, hay gente que todavía insiste en perpetuarse, en continuar al frente de esas organizaciones. Incluso vimos, por ejemplo, al expresidente Danilo Medina llamar ratas a quienes, como él dice, saltaron del barco. Entonces, una gran parte de lo que pasa en República Dominicana en materia de la sociedad tiene que ver mucho con los partidos políticos porque una vez llega un partido político al poder, se encarga de asumir ciertas actitudes. Entonces, quisiera, por favor, que nos abordara sobre eso. Mira, el asunto de las generaciones de etarias es un asunto que yo lo tomo con pinza porque, fíjate, o sea, qué bueno que la clase política se está autodefiniendo con ese dicho de Danilo Medina. Es muy bueno que ellos mismos se califican así. Como ratas. Ahora, yo te voy a decir algo. En la circunscripción número uno del Distrito Nacional, ¿cuál fue la diputación que sacó más votos? Ustedes lo saben. Creo que fue la de este joven Gustavo, ¿cómo es? Zampillo Sánchez. Sí, ¿de quién es hijo? De Yadira Enríquez y de Vicente Sánchez. ¿Y quién es la primera persona? Directora del Plan Social de la Presidencia. Una institución históricamente señalada para hacer proselitismo ilícito a costa del erario. Un joven, creo que hay acuerdos sobre eso, sin gran historia política detrás. Entonces, ¿cómo es que sucede que gana esa elección? Siendo jovencito, por eso es que la juventud no es más que una palabra, decía Bordieu, el sociólogo. Es decir, porque no es simplemente una biología, es lo que va con esa biología, lo que hace si alguien es joven o es muy viejo. Y esas viejas prácticas anacrónicas que pensábamos hace rato dejarlas atrás, han continuado, incluso recrudecidas. Entonces, esos elementos llaman la atención y ustedes decían las frustraciones de los dominicanos, ya ahora no del barrio, pero de clase media, que dicen cómo eso se reproduce o cómo, por ejemplo, se reproduce en concursos públicos. Esa reproducción que si tú no tienes un vínculo con un alto jerarca de un partido político, tú te vas. Alguien, un abogado constitucionalista que quería concursar para uno de estos puestos, pero que competía con la hija de un ministro de este país, ¿verdad? Cuando iba a las vistas públicas para concursar, decía, pero que yo no tengo fuerza para luchar contra la hija de este potentado, a lo cual incluso los diputados celebraban cuando llegaba explícitamente. Entonces decía, yo solamente me tengo que ir de este país porque yo no tengo vínculos con quienes deciden hoy los talentos y los méritos para poder acceder a ese ejercicio público al cual todos tenemos derecho. Entonces, esa frustración, esa clase política se recicla. No nos confundamos de que porque sean jóvenes pueden incluso hasta ser peores que sus antecesores. Y yo pronostico que aquellos que en este mismo plató de televisión nosotros hemos criticado vamos a lamentar en poco tiempo que ya no existan porque vamos de mal en peor y eso se puede evidenciar. Omar, no hay una esperanza para ti como joven, talentoso, brillante. Bueno, Germán, yo entiendo tu labor de periodista pero tú sabes mejor que yo lo que reproduce e incluso multiplica con creces de lo que ha sido la tragedia de Leónel Fernández al consagrar la praxis balaguerata de la política para este país, lo que implicó el PM pegar o no pegar en lugar pagar para no pegar lo que implicó el desarrollo de una frustración colectiva después que se le dio un mandato en el 96 que podría traer que podía haber traído aires nuevos y lo que trajo fue la tragedia que nosotros estamos viviendo hoy y como ese joven aparentemente joven trae ideas que son arcaicas ideas de Vox ya que estamos conectando con la extrema derecha ideas con V y X Santiago Bascal entiende es decir ultraderecha es la incursión de la ultraderecha en la política ordinaria es la normalización del extremismo reaccionario más rancio católico fundamentalista xenófobo misógino al punto que nosotros estamos viendo lo que pasa es que en Europa tienen los nombres en Europa en Europa tenemos la visibilidad pero en este país la extrema derecha al menos sus ideas hace rato que están gobernando pero eso es mucho más preocupante porque tenemos por ejemplo países tenemos en Europa que son países que tienen un cierto grado de avance que tiene la gente o la mayoría de las personas tienen un criterio uno entendería eso pero si tenemos aquí entonces ideas tan conservadoras la extrema derecha esa misoginia esa xenofobia en países como los nuestros que apenas alcanzan los índices educativos que vemos a la gente que no necesariamente tiene una base para ser crítico entonces ¿qué pasa con países como aquí? si mira bueno ya nosotros vimos en la campaña año pasada como dos pequeños partidos hicieron por primera vez en la historia política del país de extrema derecha el partido del señor Peña y el partido que llevó al señor Espaillat la irrupción de al menos casi un 3% del electorado oficialmente no hablemos de lo que eso implicó para los otros partidos porque ¿cuál es el rol de la extrema derecha en un tablero político? derechizar la práctica política y el ejercicio gobernante es decir por un lado se habla de algo y como llama a las emociones llama a los instintos básicos cae en tierra cultivable para esos extremos porque estamos hablando de la frustración y que lo que ha vendido que por cierto la tecnología es la misma que se utiliza allá y aquí es tratar de dividir a los pueblos ubicándole un falso enemigo que le encuentre algún tipo de explicación a sus frustraciones y a sus faltas de derechos y es muy fácil para la clase dirigente ubicar en el inmigrante por ejemplo ese otro que es aparentemente el que le está robando el salario adecuado el que le está robando la atención médica el que le está robando el puesto en la escuela como recientemente aludió de una manera extraordinariamente irresponsable el canciller actual de República Dominicana utilizando a los niños haitianos como una especie de elemento con el cual justificar las deportaciones algo absolutamente repugnante pero desde aquí lo que hace ese discurso es que los tres candidatos que llegaron en primer, segundo y tercer lugar le cayeron atrás cuál era que iba a ser más xenófobo de todos en cuanto a su situación su política ante Haití ante los inmigrantes casi empate exacto y al final por supuesto aquel que fue más libre de decir las cosas dentro de esa dirección neofascista fue aquel que precisamente lamentablemente obtuvo estas votaciones ay Jehová de los ejércitos te metiste hondo pero yo quiero entonces salir de aquí de la isla y dar el salto a Europa acaban de celebrar las elecciones el parlamento europeo la ultraderecha como ya hemos tocado tangencialmente ganó ganó un gran terreno ¿a qué se debe eso? uno supone que países más educados España Italia Alemania y Francia sobre todo Francia esa debacle de los sectores liberales aunque no pierden el control del parlamento porque creo que entre la centroderecha y un poco los socialdemócratas mantienen el control pero la ultraderecha avanzó bastante no no la ultraderecha ganó ganó estas son las elecciones europeas al parlamento europeo y la ultraderecha le sacó el doble al partido oficial al partido de Manuel Macron ok en Francia en Francia y disolvió la asamblea nacional porque carece ya de legitimidad se habla de una bomba electoral atómica claro entonces tuvo que llamar a elecciones parlamentarias nuevas para legitimar el gobierno próximo y ahí está todo el mundo por supuesto atento porque parece la inminente llegada al gobierno de un un gobierno de extrema de extrema derecha ahora bien sucede lo mismo que cuando Trump ¿dónde le ganó Trump a Hillary Clinton en el 2016? precisamente en esos estados que siempre hacen lo que se llama el swing state es decir aquellos que pueden ir demócratas o republicanos que no tienen una tradición como por ejemplo California que tiene una tradición demócrata permanente entonces ¿qué sucede? la frustración de la clase trabajadora norteamericana con las políticas elitistas del partido demócrata un partido otrora de los trabajadores norteamericanos entonces esas políticas llamadas liberales que no le han sabido responder a la gente porque se han interesado más en acercarse a Wall Street es decir a los sectores financieros que realmente a lo que son los sectores populares apaga consecuencias en el plano electoral y aparece un discurso que tú tenías dos tú tenías el discurso de Trump y tú tenías el discurso de Bernie Sanders pero el partido demócrata descartó a Bernie Sanders como su posible candidato y puso a un candidato como Hillary Clinton que pertenecía precisamente a ese aparato desde el cual lamentablemente venía una continuidad con Obama y atrás más atrás entonces todo eso ha ido generando dentro de la población un sentimiento además bien aprovechado por la extrema derecha un sentimiento antiélites un sentimiento que busca tener una alternativa y evidentemente encuentran la alternativa en los discursos más a mano más accesible que ellos tienen eso no está muy lejos de nuestro país por eso es que no quisiera desvincular tú lo has enfocado en Francia sobre todo pero pasó en los Países Bajos pasó en Alemania pasó en España ya tú mencionaste a Vox sí pero también ha pasado en estas regiones pasó en Brasil pero habría Juan Miguel una lectura diferente al menos en Europa de acuerdo al país es decir el hecho de que por ejemplo en Francia se apostara por la extrema derecha y que en Alemania también pero son países aunque están en el mismo continente tienen algunas facetas que los hacen diferentes entonces se podría dar una lectura diferente a los resultados por país no en general tú tienes una reitero son políticas que además se manejan desde Europa o sea desde la Unión Europea son políticas cada vez más homogéneas o menos menos diferenciadoras entre sí son políticas que responden a criterios cada vez de una clase política cada vez menos distinta entre sí es decir un poco lo que hemos ido nos podemos ver en ese espejo entiende porque aquí o sea por suerte mala o buena no sé no existen diferencias políticas entre los partidos pueden aparecer diferencias de carácter morales en cuanto al carácter ético de cómo se administra la cosa pública eso por supuesto y lo dije aquella vez la otra entrevista es decir la propia forma de ejercer el poder del presidente ya es una política pública en relación a lo que fueron sus antecesores o sea la principal reforma que ha traído Luis Abinader es él es su decencia es su accesibilidad dentro de lo que es el ejercicio de un poder ante todos poderosos de un poder antes que era además sectario de un poder que antes era no dialogante con la gente de un poder que se creía permanente dentro del puesto y cuando precisamente y además pero Juan Miguel se habla que ok perdió la izquierda pero es que en Francia no estaba gobernando la izquierda es que en Alemania no estaba la izquierda que fue lo que pasó es que giraron más y a la derecha si lo que pasa es que porque no giraron a la izquierda si lo que pasa es que fíjate Macron llega al poder supuestamente como un centrista verdad rediseñando el tablero político porque él venía del partido socialista que era el partido social demócrata allá más centro derecha que realmente izquierda pero era lo que le hacía la oposición a una derecha vamos a decirlo así social típica al hacer eso y frustrar a la gran población evidentemente que quien y además descartar o marginal marginal a marginalizar a la izquierda él se hizo izquierda porque él jugó a enfrentar a la extrema derecha en que la extrema derecha fuera su oposición porque era la manera de como él poder garantizar un bloque político que a las horas de las elecciones a la hora electoral no tuviese alternativa que no fuese apoyarlo porque la izquierda no iba a apoyar a la extrema derecha lo iba a apoyar a él Melanchon Melanchon entonces que sucede que al final por la frustración de la gente ante las fracasadas políticas públicas pues evidentemente que se ha aprovechado y además él ha acercado mucho su discurso ante Palestina ante los inmigrantes ante Ucrania tiene un ministro del interior y un primer ministro que son explícitamente xenófobos entiende que son personas que han jugado el discurso de la extrema derecha por eso es que es muy peligroso por eso es que digo que como que ha girado más a la derecha muy peligroso y aquí me dirijo a la presidencia de la república y al partido gobernante muy peligroso seguirle los pasos a la extrema derecha en sus discursos y prácticas ese es un efecto colateral negativo y sumamente nefasto para el civismo para el espíritu democrático de la gente porque también desde las acciones se enseña es más desde las acciones del poder es el mayor aula que puede tener un país es la mayor docencia la más eficaz dentro de lo que son sus objetivos pedagógicos y por eso es importante que nosotros no solamente digamos la democracia sino que la hagamos a través de políticas públicas que fomenten y promuevan la fraternidad la solidaridad la igualdad la democracia entre las personas y no la hostilidad y la violencia que empieza en el inmigrante y va a terminar con un vecino excelente mensaje final se nos acaba el tiempo yo quería que tratasemos el tema de México pero lo dejaremos para una próxima conversación que es el contraejemplo de lo que hemos venido a hablar por eso lo digo muchísimas gracias al profesor Juan Miguel Pérez sociólogo yo creo que ha sido una entrevista bastante interesante y esperamos que haya sido el provecho de ustedes estamos obligados a hacer una pausa pero aún hay más en este programa el día ¿verdad Indira? claro que sí te animo ¡Gracias!